Tenía sangre en su nariz y golpeado, estaba convulsionando, intenté revivirlo, llamé al 911 y me quedé en el teléfono hasta que llegó la ambulancia. Muy aparte del ser extraordinario que fue Diego Andrade, un empresario de Bahía de Carada que es originalmente, valga este momento para también contarle a todas las personas que tienen de repente dudas o quisieran saber más de lo que pasó aquel día en que tú estuviste ahí, Richard. Las personas que se quieran venir a sentar aquí van a ser entrevistadas por mí, por Charlie, contando su testimonio para que otros se den cuenta que sí hay un precio que pagar. Poco a poco se va cumpliendo lo que siempre has dicho que querías. Estoy muy orgulloso de ti, estoy orgulloso de ser tu hijo. Y... ¡Suscríbete al canal!